Ey, ey, mejo corte, que lo que, que lo que, que lo que, mejo corte, me pone esa cola para atrás, mejo corte, me manda esas fotos que ya quiero bellaquear, mejo corte, dale tu lulo, esa chula sabe que yo soy su chulo, a ese perro lo dejo mudo, si nos pescamos te borramos todo el orgullo, la guachita una berraca, quiere que le abra esa pata, 5M llega y se arrebata, soñando con la plata, tu culo y yo en la playa, tu novio que se vaya, ese loco tiene falla. Llegamos el corte de maná, salimos con la ganga entera a josearnos, baby vamos a hueón, lleva a todas tus amigas pa cambiarnos. Y dale tu corte, le gusta que fronte, le encanta lo malo, esta suelta, solita ponte, el brazo tiene spray, viene con hace forte, pa' que temo flote, desfile y tengo un lote, ay. Cómo lo mueve si quiere desacatar, con la amiga está ready pa' grave y hackearse, capo de la casa, no creepy, solo raza, y su pilita ve pasa. Cómo lo mueve si quiere desacatar, con la amiga está ready pa' grave y hackearse, capo de la casa, no creepy, solo raza, y su pilita ve pasa. Meo porte, me pone esa cola para atrás, meo porte, me manda esa foto que ya quiero bellaquiar. Meo porte, dale tu lulo, esa chula sabe que yo soy su chulo, a ese perro lo dejo mudo, si nos pescamos te borramos todo el orgullo. Dando color set en la discoteque, mami llegan check, ahora estoy con el G-Shock, en breve con el Patek. Que no te de pa' llamarte, si yo te digo next, le gusta verme cantar, me busca por internet. Y más, sé que te gusta el delito, voy a darte lo maldito habitual, y ahora hay que te de como loca, hay la gana a matar, pero pa' atrás no vuelvo a mirar. Cómo lo mueve si quiere desacatar, con la amiga está ready pa' grave y hackearse, capo de la casa, no creepy, solo raza, y su pilita ve pasa. Meo porte, me pone esa cola para atrás, meo porte, me manda esa foto que ya quiero bellaquiar. Meo porte, dale tu lulo, esa chula sabe que yo soy su chulo, a ese perro lo dejo mudo, si nos pescamos te borramos todo el orgullo. Dando color sete en la discotec, mami llevan check, ahora estoy con el G-Shock, en breve con el Patek. Ya tú sabes, como, como es, el BJ con el O-T, el O-T con el B-A. Ya mi J para baby, ja, ja, ey, ey.